La localidad murciana de Águilas acogió la tercera cita del Nacional de Rallys Todoterreno tras las pruebas disputadas en Almanzor y Fuerteventura. Además, y como aliciente añadido, esta prueba también era puntuable para el Open de Andalucía de Enduro 4x4, lo que sin duda aumentaba considerablemente el interés. Una vez que los pilotos completaban el trazado y finalizaban la primera manga, realizaban un reagrupamiento, teniendo la oportunidad de descansar unos minutos y poder intercambiar opiniones sobre el recorrido. Bastante rapidita ahí, pero bastante buena. Vamos a ver si en la segunda limamos esas perezas para conseguir mejores tiempos, como está en ella. Despacito, con la gente un poco confusa en un par de cruces, pero bien divertida, técnica. Un poco ratonero, pero bien. Un poco ratonero, bueno. Para nuestro coche, bastante bien. Conscientes de la importancia de realizar un buen tiempo en la superespecial, ya que marcaba el orden de salida de la siguiente etapa, los equipos, con el recorrido bien aprendido, se preparaban para disputar la segunda pasada al tramo. Esta vez, con mayor seguridad al conocer el terreno y con el claro objetivo de poder arañar unos valiosos segundos al crono. ¡Gracias! 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 Una vez finalizada la superespecial, los vehículos participantes se desplazaban hasta el parque cerrado en espera de que por la tarde comenzara la prueba cronometrada. En el desarrollo de esta prueba especial, se producirían dos incidentes que terminarían por dar forma a la clasificación final. En primer lugar, el C4 Proto pilotado por Pierre Latic, piloto que consiguió el mejor tiempo en la superespecial, se paraba cuando disputaba una de las pasadas, tardando unos minutos en arrancar y perdiendo de esta manera unos segundos muy valiosos que le separarían de la primera posición. Tal y como había avanzado la organización en el briefing dado a los participantes a primera hora de la mañana, el recorrido era muy técnico y espectacular, combinando todo tipo de terreno, desde las pistas y carriles hasta las ramblas, paso por zonas arenosas, de piedras e incluso agua, algo que sin duda agradecerían los participantes que se tuvieron que enfrentar con altas temperaturas. Javier Herrador conseguía situarse en la primera posición en la general, con una conducción rápida y precisa, por detrás quedaba José Zaragoza, que una vez más conseguía meterse desde un principio en la carrera, mientras que la tercera posición era para el piloto francés Pierre Latic, que a pesar del esfuerzo realizado, no conseguía recuperar las posiciones perdidas cuando se le paró su vehículo. El Rally Todoterreno de Águilas se ha caracterizado por la práctica ausencia de incidentes, se ha desarrollado por un trazado duro y selectivo, con un nuevo formato de superespecial y tres mangas en el mismo día. Los pilotos han respondido a la cita de la escudería Andinas, equipo organizador de la prueba, empleándose a fondo desde el principio hasta el final de la prueba, a pesar de lo difícil del recorrido y el alto número de abandonos que se han ido produciendo a lo largo de todo el rango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!